Les quiero contar esta triste y lamentable historia que hoy tiene que ver con Bolivia TV. Ustedes saben, siempre desde el búnker estamos con mucha información que nos llega y gracias a esa gente que desde adentro nos envía la información. Bolivia TV, como decíamos en otro video, Virginia y mi persona, gasta 78 millones 391 mil bolivianos al año en su presupuesto. Un canal que nadie lo ve, un canal que tiene mínima audiencia y un canal que diría yo es de los menos vistos hoy día en rating en el país. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo se gastan el dinero. Les quiero mostrar esta triste historia que les mencioné. Empecemos. Aquí vamos a ir paso a paso en cómo se gasta este dinero, de qué forma. En sueldo, quiero que se fíen y los vamos a ir haciendo más grandes y me van a tener un poco de paciencia. En sueldo gastan 21 millones de bolivianos, como lo pueden ver ahí. Estamos hablando cerca de 3 millones de dólares al año en sueldos. Estamos hablando cerca de 300 mil dólares en sueldos al mes. O sea, tienen un ejército de gente ganando un mundo de plata. Sigamos, bajemos. Bueno, aquí ya van a ver otros gastos que después, si quieren, le ponen ustedes screenshot y pausa y van a ir bien. En Internet. ¿Saben cuánto gasta en Internet? Un Internet que suponemos nosotros, que vamos a tener ya la información en poco tiempo, es de Intel, que es una empresa estatal que ellos mismos podrían tener un mejor precio. Gastan 4.7 millones de bolivianos. Quiere decir que gastan cerca de 470 mil bolivianos al mes en Internet. Quiere decir que están gastando al mes, al mes, que están gastando cerca de 70 mil dólares al mes en Internet. Él en más debe estar llamando para conectarse al Wi-Fi del Internet de estos tipos. O sea, es inverosímil la plata que gana. Sigamos. Pasajes al exterior, al interior, que uno supondría, ellos tienen BOA, que podrían tener un precio, además de preferencial, ¿por qué están viajando? Bueno, se están gastando en pasajes al interior y al exterior con viáticos. ¿Saben cuánto se están gastando? Se están gastando cerca de 1.8 millones de bolivianos. Estamos hablando cerca de 250 mil bolivianos al mes en pasajes. Eso es lo que están gastando en Bolivia TV. Estamos hablando que al día más o menos se están tirando, ¿saben cuánto? Se están tirando 8.333 bolivianos. Esto es una locura de movimiento que ustedes pueden ver. Y eso, si lo ponemos más chico, están gastando cerca de 42 pasajes al día de gente viajando en rutas. Un promedio de 250 bolivianos, un pasaje en avión en este momento. Y en BOA, que uno dijera, tendrían intercambio el 100%, entonces no deberían gastar ese dinero. Pero bueno, sigan. Alquiler de inmuebles, 255 mil bolivianos, que es un monto razonable, uno dijera. Pero tantos bienes hoy día que hay en Dirkabi y no pueden agarrar un bien de Dirkabi. Los Dirkabi, ustedes saben, son bienes incautados. Agarrar un bien de Marceto, alguno de estos de Dirkabi que tienen ahí incautados y utilizando ese bien para no gastar plata hoy día en estos 255 mil bolivianos. Ahí se va la plata de los bolivianos. Por eso queríamos que vean en detalle. Sigamos. Gastos especializados por atención médica y otros 30 mil bolivianos. ¿Por qué? Pero si tienen seguro de salud público, se tiran 30 mil bolivianos en gastos especializados. Seguramente llamar a un médico para que atienda a alguna persona o algo. ¿Acaso no sirve la salud pública, que ellos mismos son los que la han creado? Sigamos. Consultores por producto. Este lo vamos a investigar. ¿Qué es consultores por producto? Hay alguien que se está ganando 270 mil bolivianos en estas consultorías por productos. Individuales en línea. Este es uno de los que más a mí me llama la atención. 5.8 millones de bolivianos. Entonces, el consultor por producto a los 5.8, estamos hablando 6 millones de bolivianos aproximadamente que se están tirando en consultoría. Sabemos dónde van esos contratos. Vamos a descubrir quiénes son dueños de esos contratos. Quiénes son los que hoy día están gozando de esos contratos. Quiénes están ahorita bajo esos contratos. Sigamos. Lavandería, limpieza e higiene, 438 mil bolivianos. O sea, un hotel, esto. O qué será. Estamos hablando 60 mil dólares aproximadamente que se están tirando en lavandería, limpieza e higiene al año. 70 mil dólares, jóvenes. 70 mil dólares en tener lavandería, limpieza e higiene. Es de verdad de película lo que se están tirando. No sé cuántas prendas enviarán. Lavan sus ropas seguramente de los gerentes, de los empleados, de todo ahí que ellos están obviamente abusando del Estado. Sigamos. Publicidad. Ponen en publicidad 522 mil bolivianos. Supongo que es eso. En las vallas, en todo. ¿Por qué tiene que poner Bolivia TV? ¿Por qué no hace intercambio con otros medios de comunicación? ¿Por qué no esfuerza en ello? No, es que ahí hay felinos cautivos. Servicios de imprenta, fotocopiado y fotografía. 96 mil bolivianos al año en servicio de imprenta, fotocopiado. O sea, estamos hablando casi 15 mil dólares en fotocopia, en fotografía, en imprenta. Tanto que es que supuestamente necesita Bolivia TV. Después, bueno, hay otros que no voy a entrar ahí en detalle, pero me voy a lo más significativo. Hay un ítem que se llama otros. 485 mil bolivianos. No sé quién ni quiénes gozan de eso. Estamos hablando 70 mil dólares, 70 mil dólares aproximadamente al año que se van en este otros. Así como si nada, 70 mil. Después, gastos refrigerios y gastos por alimentación y otros se tiran 1 millón 800 mil aproximadamente. 1 millón 900 mil. Estamos hablando de cerca de 2 millones de bolivianos en comida que se gasta Bolivia TV en alimentación. Estamos hablando que al día aproximadamente, comiendo todos los días, en Bolivia TV se gastan 5 mil 500 bolivianos aproximadamente en alimentación. Sigamos, periódicos en boletines. 5 mil bolivianos se tiran en periódicos boletines, siendo que tienen el periódico estatal que debería ser gratuito y ahí hacer lo que tengan que hacer. Ahora, aquí, prendas de vestir, calzado y combustible lubricante y derivado. O sea, se gastan en prendas de vestir y en calzado, zapatos y todo. Más combustible, gasolina. Se están tirando 800 mil bolivianos al año. Eso es lo que gastan. ¿Dónde está la plata de los bolivianos? Aquí está. Útiles de escritorio y oficina. 273 mil bolivianos. Finalmente, gastos de vengados no pagados. O sea, deuda antigua a servicios personales, no personales, materiales, redes, todo eso. Estamos hablando que hoy están bordeando los 3 millones de bolivianos. Y, bueno, el más chistoso que lo pongo ahí igual es multas. 75 mil bolivianos de multas. ¿Quién estarán pagando de multas? ¿Quién las estará pagando las multas? Realmente, esto es lo que duele ver hoy día en una Bolivia que supuestamente no tiene dinero y está en crisis. No ve que ellos permanentemente dicen que ahora hay que hacer esfuerzos. Los ciudadanos tenemos que hacer los esfuerzos de ahorros y todo porque ellos se han tirado la plata. Se le han robado la plata. Ahí está clarísimo. Así que esto es lo que queríamos que vean. Vamos a ir desengranándolo ya más a detalle. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? Esta es la Bolivia plurinacional. Esta es la Bolivia socialista. Por eso hemos dicho esta Bolivia debe desaparecer. Ya no más ladrones en el poder. Y lo peor aún, los socios políticos tradicionales que solapan esto y nunca denuncian esto. Esto es lo importante. El país lo debe saber. Vamos a seguir avanzando e investigando en el mundo.